No, 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 no Y dicen que el amor es ciego y más ciego es aquel que no quiere ver Imposible olvidar tu beso, imposible olvidar tu piel Te volviste parte de mi necesidad Ahora solo quiero contigo nada más Las explicaciones no meritan lo que estoy sintiendo Amarte, quererte, por toda la vida No me digas nada que no sientas Te enamoraste y no te diste cuenta Tú, 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 tú sabes que tienes La llave, que tienes, la clave Pa' de poquito a poco Llegamos otra parte Contigo estoy sin filtro Contigo estoy de gana Al puente del precipicio Tú, 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 tú sabes que tienes La llave, que tienes, la clave Pa' de poquito a poco Llegamos otra parte Contigo estoy sin filtro Contigo estoy de gana Al puente del precipicio Y todo lo que sentí a la época Y todos los regatos Yo ni veo una cosa que ni yo me entiendo Es una talla grande, una talla hermosa La única que quiero es tú, mi mentirosa Y cómo explicar sentimientos Toma una sola palabra y que llegue al corazón Es como empezar de cero Cómo se busca una explicación Corazones que fallan, amor dividido Porque ya no hay cariño Pero tú sabes que contigo estoy de gana El tipo siente que es lo que empieza a sacar Y dicen que el amor es ciego y más ciego es aquel que no quiere Imposible olvidar tu beso Imposible olvidar tu piel Yo volviste parte de mi necesidad Ahora solo quiero contigo nada más Andamos con la voz exacta Tú no conoces a esos más altos Aguanta la presión Que ahora lo que viene es impacto Tú, tú, tú Tú sabes que tienes La llave que tienes La llave Pa' de poquito a poco Llegamos a otra parte Con ti yo estoy sin filtro Con ti yo estoy de gana A puerta del precipicio Y hay que el Realty Music Angelo Ya tú conoces Angelo Eh, eh Ya tú conoces al oído Ya tú conoces a Nico Ya tú conoces al combo Eh, en esta no respondo La llave que tienes 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 Ya tú conoces a Nico